El dirigente comunitario Juan Martínez en diferentes ocasiones ha externado el malestar de los ciudadanos por los constantes y prolongados apagones registrados las últimas semanas. Por tal razón, la mañana de hoy se dirigieron hasta las oficinas de Desur en procura de entregar un documento, el que contiene detalladamente las inconformidades de la población en cuanto al servicio eléctrico, entre otros puntos. Primero, la estabilización del sistema, en el sentido de que hay sectores en la provincia de Peravia donde la energía en una hora fácilmente se va 10 o 15 veces. Entonces eso está dañando equipos, pero también está alterando la paz y la tranquilidad de todos los que vivimos en estos sectores. El otro elemento que se plantea está referido a un gran atropello. 21 aumentos se van a producir en la tarifa eléctrica. Se han producido 3 y ahora en el mes de julio corresponde el cuarto. Faltarían todavía 2 más este año y habrían 4 en el 2023, 4 en el 2024, 4 en el 2025 y 4 en el 2026. Entonces en el marco de la crisis económica que vive la República Dominicana es un crimen que este gobierno no congele la tarifa eléctrica. Yo creo que es una necesidad de que los diversos sectores, no solo de Baní, sino del país, reclamemos la congelación de la tarifa eléctrica. El tercer elemento que nosotros estamos planteando es lo referente a la programación de los apagones. Se ha dicho que en cuatro meses van a terminar ya los trabajos de la instalación de la infraestructura en el municipio de Baní, lo que ha venido trabajando es de sur y que a partir de ahí presumimos por el compromiso que hicieron gobiernos anteriores y que este debe ratificar en el sentido de que aquí en Peravia habría energía 24 horas, o sea que a partir de esos cuatro meses debiera quedar resuelto. Hasta ahora se habla de que habrán dos días de apagones, entonces ¿qué es lo que debe hacer el de sur? Informar a la población cuáles serán con precisión esos dos días y las horas en que se irá a la luz de manera que la gente en la casa pueda organizarse, pueda planchar, pueda lavar, pueda resolver los problemas fundamentales que se producen en el hogar. Martínez informó que en una visita reciente a esta ciudad del ingeniero Milton Morrison, director general de EDESUR, lograron reunirse donde el comunitario le planteó los puntos señalados anteriormente. Por ejemplo, en este sector, aunque no ha sucedido en otros, la energía ha estado estabilizada durante las últimas 36 horas, porque nuestra presencia era orden, no a los técnicos que salieran a resolver ese problema de la inestabilidad. Explicó Martínez que hoy lo que buscan es dar un marco institucional a sus reclamaciones, de manera que quede constancia por escrita que diversos sectores y personalidades de Vaní están reclamando a EDESUR la solución de estos problemas. ¡Gracias!